¡Miquel Zube! ¡Hola amigos! ¡Bienvenidos a ¡Miquel Zube! En este video me acompaña mi hermanito Leo ¡Hola Miquel! Hoy vamos a seguir con la segunda parte de Yo nunca nunca A ver ¿Os acordáis que en el primer video dejasteis un montón de likes? Entonces vamos a hacer otro video ¿Os acordáis la pregunta? Siguiente pregunta Yo nunca me he tirado un pedo en público y me han escuchado Vale, esa es la pregunta Leo, todavía no contestes a lo mejor te has equivocado y da igual pero hoy tenemos una invitada especial que se llama ¡Lola! ¡Hola! ¡Hola Lola! ¡Hola! ¡Tengo mis paletas! ¡Hola! ¿Qué te has hecho en el pelo? ¡Una mecha! ¡Rosa! ¡Sí! ¿No? Amigos, si queréis ver esta segunda parte de Yo nunca nunca ¡Nos vayáis! ¡Hola Lola! ¿Vamos allá? ¡Sí! ¡Vamos allá! ¡Venga Lola! ¿Estás preparada? ¡Sí! ¿Has escuchado la pregunta? ¡Sí! ¡Las bobolas no se repiten! Yo nunca me he tirado un pedo en público y me han escuchado ¡Venga! ¿Contestamos? ¡Chicos! ¿Os han escuchado tiraros un pedo en público? ¡Sí! ¡Yo no! ¿A ti no Lola? ¡Ay! ¡Ay! ¡En Navidad! ¡Sí! ¡Bueno va! ¡Venga Leo! ¿A ti cuándo te han escuchado? Escucharte un pedo en público Por toda... Por toda... Por toda mi familia ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! ¿Y a ti Lola? Eh... Es que me da vergüenza Estás un poco roja ¿eh? Bueno eh... También con mi familia A veces Pero es que Lola se tira unos peos que el que suelta una vez que... ¡Madre mía! ¡Se pudre todo el punto de la vez! ¡Ahhh! ¡Ahhh! Miguel y tú Yo también ¿Cuándo? A ver... ¿Quién te ha escuchado? A veces A veces Yo Me voy al lavabo del cole Y me tiro peos No para hacer... Bueno vale Lo habéis hecho Pero esto En público no se hace Eso es algo muy privado ¿Vale? Sí Eso hay que ir al baño Y hacerlo en el baño El camino se me escapa mucho Bueno de bebé Te tiras un montón ¿Vale? Bueno pero de bebé Se puede disculpar uno Ya bueno Siendo un bebé no pasa nada A ver chicos Las siguientes preguntas Nos las han hecho nuestros amigos ¿Vale? Sí Comentarios Siguiente pregunta ¿Habéis visto la tele pasada la medianoche? O sea las doce de la noche ¡Wow! ¡Sí! 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 ¿Has oído alguna vez tus calcetines usados? ¡Leo! ¡Yo! ¡Si no me acuerdo! ¡No sé! ¡Ah! ¡Miquel! ¡Es que yo no sé! ¡Yo no sé! ¡No sé! ¿Quieres aclararte? ¡No sé! ¡No! 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 ¡Es que nunca lo he hecho! ¡No! Bueno, si nunca lo has hecho, pues yo nunca ¡Sí! ¡Ahora sí! ¡Vale! ¡Yo sé! ¡Ahora mismo! Por el Leo y por el Miquel que son unos... ¡A ver! ¡Yo sé! ¡Ahora sí! ¿Ahora ya todos? ¡Claramente sí! ¡Venga, chicos! ¿Os hago otra pregunta más? ¡Sí! ¡Más! ¡Muchísimas más! ¡Todos! Siguiente pregunta ¿Has comido alguna vez algo que se te ha caído al suelo? ¿Sí? ¿Los tres? Bueno, empezamos por Leo ¡Leo! ¡Explica! Un chuche de... de un oso Un osito se te cayó al suelo y te lo comiste ¿Y tú, Lola? ¿Qué se te ha caído al suelo y te lo has comido? A mí se me cayó un día una galleta y me la he comido ¡Hala! 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 Si hay más preguntas, haremos otro vídeo. La tercera parte con más likes. ¡Un montón! ¡Un montón! ¡Reventarlos! ¡Queremos un montón de likes! Y suscribiros todos, ¿eh? ¡Por la campanita! Este vídeo ha sido súper chulo, ¿a que sí? ¡Sí! Y menos los suscriptores al mismo. ¡Reventad el botón de likes! Pero Leo, yo quiero saber las cosas que me has roto, ¿eh? ¡No sé! ¡No he enseñado nada! ¡Bueno, amigos! ¡Hasta aquí el vídeo de hoy! ¡No olviden darle al link! ¡Ahora me gusta! ¡Ya me puedo compartir! ¡Adiós! ¡Pero tú, que no se te has roto! ¡No sé! ¿Te sacas los mocos cada vez que haces un vídeo? ¡Sí! 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 ¡Y yo! ¡Nunca! ¡Ya! ¡No sé! ¡No sé!